Para mí que es una verga el fútbol femenino, para mí es una pija. Esa es la opinión personal, pero para mí el fútbol femenino es una verga. Pero no una verga en el sentido de que no tiene que suceder. Para mí tiene que suceder, pero tiene que llevar su tiempo de desarrollo como también lo tuvo el fútbol masculino, boludo. Fútbol, fútbol, eh... ...de 1900, ¿estás? El fútbol femenino se cree que puede llegar a ser parte de esa demanda, pero no. No, está rápido, ¿no? ...progresen futbolísticamente y oferten justamente algo estético de ver, la gente lo va a consumir. Así funciona, no es una cuestión machista. Es una cuestión de que, teniendo el fútbol masculino, nadie va a querer ver el fútbol femenino. Es aburrido el fútbol femenino, ¿qué querés decir? Maza. Maza 6. Va a matar, eh. Va a poner en 4 todavía. Vale. ¿Te diste cuenta cómo no dijiste ninguna? Porque las mujeres no somos chistosas y solamente servimos para cocinar y para cuidarnos. Bueno, fue la verdad. ¿Con qué dos personajes tendríais una fiesta loca? Una sería... No, porque es menor. Ruka, que cumplió los 18, Ruka-chan de Renta Girlfriend. ¿Qué es? ¿Tendríais una fiesta loca? Una sería... No, porque es menor. Ruka, que cumplió los 18, Ruka-chan de Renta Girlfriend. ¿Quién será? ¿A mí a follo? A ver. Vine. Y la otra, Komugi. De... No lo conozco. Por él. Con qué dos personajes tendríais una fiesta loca? ¿Makima? Ay, no. ¡Denji! ¡Banco! ¿Te reías más? Sí. No te olvidarías nunca. Seguro. ¿Con qué dos personajes tendríais una fiesta loca? ¿Cuál ha sido la peor cita de vuestra vida? Fui en una película con una chica y fuimos a ver mi vecino favorito 2. Y pone, todos nos reíamos en la película. ¿Y vecino favorito 2? Y después cuando fuimos a comer, ¿no? Salimos todos. Y yo al final del coso fui como a darle un beso y ella me hace. No, madre. Eso fue durísimo. O sea, y además que incomodo en el cine. Estaba durísimo. No, yo estaba cagándome de risa y miraba para el costado y ya. Terrible, terrible. Bueno, a ver, si fue solamente eso y fue la peor, así no suerte, ¿eh? O no sale con mucho. No hay dos opciones, sí. En serio, ¿no se han preguntado qué pensará un japonés o el creador del manga de Shenzong al ver que Pochita, su personaje, su creación, por alguna extraña razón, es viral al otro lado del mundo. Sin duda alguna en Latinoamérica... No sé por qué. Bueno, pero... Desde un presidente vestido de Ataxuki, una presentadora saliendo a dar el reporte del clima vestida de Asuka y un candidato a la presidencia que es comparado con Pochita, el amigo de Denji del anime de Shenzong Man. Esto dicho por una periodista, la cual, bajo sus pruebas de palabras, habría dicho que el candidato a la presidencia de Argentina, Milley, sería un demonio como Pochita. Causando un increíble rebote en las redes sociales que habrían comenzado a usar... ¡Ay, C5N, Dios mío! En serio, hasta estarían adquiriendo mercadería referente a este personaje para poder sumarse en apoyo a dicho candidato. Y los que más estarían ganando serían las tiendas, los cuales habrían comenzado a vender el peluche de Pochita. No, discúlpenme, el peluche de Milley al tipo de precio del que estaba. Es increíble como un anime que no rompió el internet en su momento de emisión, aunque se creía que lo iba a hacer, ahora Pochita se atendencia en las redes sociales, en el internet de Latinoamérica, por este gracioso suceso. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. No quería saber tanto. Pero para la actriz, para la actriz digo yo, yo tuve eso, yo tuve eso, yo tuve eso, pero el tema es a esta chica tan bonita y todo, que no tiene nada que ver si es bonita o no. No, pero claro, no te la imaginas con, no te la imaginas con. ¿Existirá Virginia Arce? De verdad, no, debe ser de mentira. Dice, che, le llega el guion, le llega el guion a la chica, está bien, es actriz, está buenísimo. Y el laburo, ¿no? Para mí que pelió el precio de algo, pelió. No, olvidate. Sí, sí, sí. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Bueno, desde ese 5N jodían con Pochita, miren, acá está. Personajes oficiales, tenemos. Y atrás de fondo, a Milei. Miren, esto es lo que logran. Que salen con una boludez de un anime, y al final la gente lo usa para algo. Acá tenemos la verdadera motosierra. Ahí está Milei como lo está recibiendo en Moreno, es una locura. Bueno, desde ese 5N jodían con Pochita, miren, acá está. Qué pelotudo, 5N, Dios mío. Y atrás de fondo, a Milei. Murió la vieja de mierda. ¿Eh? Se murió la vieja de mierda. ¡Uy, no! No acuerdo de este. Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó. No está más. La vieja se murió. Todos los ingleses lo tapan, está muerta, dura. Los ingleses lo tapan. Sí, porque hoy en la mañana soltaron la noticia de que la reina estaba muy enferma. Y sí, yo sí siento que por un par de horas, trataron de tapar el hecho de que había fallecido. ¿Ustedes también sienten lo mismo? Porque en un portal de noticias, creo que era la BBC, pusieron todo en negro y... Nah, ya está, no me entiendo eso, no. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ah, lo que se lo haga con los memes, Dios mío! ¡Ah, lo que se lo haga con los memes! ¡Ay, este país cualquiera! ¡Ciquiquiera! ¡Ok! ¡Puta referencia! ¡Gokua! Los ojos Ah, cool Ah, eso que se dice a todo Dragon Ball El ruido por si ya está bien Ajo la bebida Ok, buenísimo Es que sí entendí la referencia Me tos ¿Ves Gental? Dross, ¿ves porno? No, generalmente no, Gental propiamente no He visto en algún momento ya hoy pero que se considera más BL que ya hoy porque no es porno Me vi un par solo Dos típicos de la chica vampiro y otra más que no, guardo No, bueno, antes lo típico de has visto Boku no Pico y entra a saber que era y poco más Alguna vez lo he visto pero no soy capaz de ver anime si tiene contenido tipo ecchi, me pone incómodo, o sea si quiero ver un anime posiblemente me vea un Sonen pero... No te creo, no te creo, me pone muy muy nervioso Este lo conozco, no le creo en nada Ya, al otro sí Ok, eh, aún no vimos contenido adulto, no, como diadro Me lo pregunta Kaoskull, Kaoskull tú eres bobo, eso es como preguntarle a un ser humano si tiene un ano Claro que veo por... El internet es para todo, me voy a meter para por... No puedo decirme una palabra porque si no me... no sé que había yo todo Veo... Preguntar, ¿tú te masturbas? El que te diga que no te está mintiendo, el que te diga que no, la única manera que te estoy diciendo la verdad es que le hayan cortado el pipí Spy Family ¿Por qué? La trama es muy lenta, no avanza y mis lloros aportan mucho más a la trama que Aña en la escuela O sea, ¿tú consideras que tus lloros en Boku no Hero aportan más que... sí? Yo creo que sí Bueno, yo no estoy de acuerdo Alman, cuando lleguemos a la baticueva me regalo un bocadillo Sí Shaggy, todos comeremos algo, batileche y galletas para todos ¿Bati qué? ¿Bati qué? ¿Bati qué? ¿Bati es? ¿No sabes cómo me siento? ¿Acaso te dejaste manipular por Babidi simplemente porque ella te dejó Vegeta? Vaya voz de macho porque ella te dejó por... Kakaroto Kakaroto, ven y sana mi dolor ¿Tienes la cuna de... ¿Tienes la cuna de... Cuna de...